Yo también tengo miedo al capitalismo, pero lo peleo desde dentro, porque no conozco, aún, la forma de hacerlo desde fuera. Yo tampoco quiero pertenecer a nadie, yo no quiero que mi tiempo ni mi talento pertenezcan a nadie, por eso lo peleo desde dentro. Yo peleo de una forma muy extraña, trabajando más que la mayoría, ganando menos que casi todos, pero siendo extremadamente feliz. Peleo de una forma muy simple, amando lo que hago. Mi tiempo, mi vida, mis horas, mi talento, mis sueños son solo míos, por eso me los quedo. Yo que cada día 29 tengo dos euros, pero siempre encuentro un libro en el rastro que vale una y ya soy más rica que el que ahorra miles. Porque yo, que trabajo más que nadie, aún leo, aún escribo, aún estudio, aún recito, aún edito, yo peleo al capitalismo de la única forma que sé, dándole sentido a todo aquello al que se lo han quitado, al talento, al trabajo, a la rutina, pero eso sí, no puedo dejar de escribir que yo peleo al capitalismo desde dentro porque puedo. Porque soy blanca, española y europea. Porque me enseñaron a leer con tres años porque me regalaron una cámara con diez. Porque mis padres me están pagando una segunda carrera aunque diga que estoy independizada. Porque mi segunda carrera es filosofía y nadie en mi casa cuestionó que estudiase una carrera solo por hobby, por pasión. Solo para aprender a pelear desde dentro, viendo mi sociedad desde fuera. Porque tuve la suerte de nacer donde nací, que me educaran unos padres maravillosos. Tuve la suerte de ver desde pequeña en mi casa que la felicidad no está en el dinero que ganas, sino en lo que ganas viviendo las experiencias en las que te lo gastas. Porque llego con dos euros a final de mes, pero en mi casa hay más de tres mil libros. Porque no tengo dinero para viajar, pero tengo una casa al lado del mar. Yo peleo desde dentro porque soy blanca, española y europea. Peleo desde dentro porque estoy dentro y nadie me ha parado ni me parará en ninguna frontera. Peleo porque me han enseñado que yo sí puedo pelear. Peleo porque he visto que muchos no pueden pelear, pero peleo. Yo al menos peleo. Peleo porque soy blanca, española, europea, pero por desgracia consumidora y objeto de consumo. Y mucho antes que eso soy mujer, soy gallega y soy lesbiana. Muy mujer, muy gallega, muy lesbiana y muy feliz. Yo peleo sonriendo porque el capitalismo nos ha quitado muchas cosas, pero sobre todo una. Un concepto de felicidad que no tenga nada que ver con lo material. Peleo pero también, qué coño, soy feliz. Que no nos quiten la rabia ni la sonrisa. Ninguna de las dos ganará solo la batalla. Yo peleo desde dentro, pero al menos lo peleo. Gracias.